Soy de esas personas que les gusta pensar que las cosas las compramos con el tiempo de vida en lugar del dinero. Sí, así como la película del precio del mañana. Asimismo, es que en realidad intercambiamos ciertas horas de nuestra vida por cierta cantidad de dinero y este dinero por ciertos artículos y o servicios. A ver, yo he vivido en diferentes países, por lo que mi hora de trabajo ha tenido diferentes precios. Un ejemplo, en Ecuador mi hora de trabajo valía aproximadamente como un dólar y acá 12 dólares, que es el equivalente a 10 euros. Entonces podría decir que acá gano 11 dólares más que en Ecuador, pero realmente gano 11 dólares más. Sí, esto es una hora de trabajo con un salario mínimo en Países Bajos, aunque en realidad está entre los 9,72 y los 10,80 euros por hora. Pero digamos que este es el promedio. Parece bastante, ¿no crees? Pero lógicamente este billete no tiene el mismo valor en las diferentes partes del mundo, menos en Holanda, que es uno de los países más caros de Europa. Por eso he decidido visitar diferentes puntos de ventas en Países Bajos, como supermercados, tiendas de ropa, cine, lugares de comida, estaciones de transporte público y muchos otros lugares más para poner a prueba este billete y ver qué podemos comprar con una hora de trabajo en Holanda. Por cierto, yo soy WM. Lo primero que vamos a hacer es ver si podemos movilizarnos, de qué forma podemos hacerlo y hasta dónde podríamos con una hora de trabajo. Movilizarnos en bus, metro, tranvía o en este caso, en trollebus, dentro de una ciudad nos cuesta en promedio unos 2 a 4 euros por viaje. En mi caso, a mí, venir hasta el centro me cuesta 2 euros, por lo que con una hora de trabajo puedo viajar 5 veces. Ahora, si quieres salir de la ciudad, aproximadamente un pasaje te puede costar 4 euros, por lo que con una hora de trabajo puedes viajar 2 veces y te quedan 2 euritos. Pero, como acá somos ahorradores y estamos en el país de las bicicletas, nos ahorramos esos euritos para el tren, que sí que nos sale un poquito más costoso. Lo que sí podríamos hacer con cero horas de trabajo es dejar nuestra bicicleta en uno de los estacionamientos de las estaciones de tren, porque las primeras 24 horas son totalmente gratis. ¿Qué tal? Estamos en la estación de Arnhem Central y vamos a ver hasta dónde podemos viajar en tren con una hora de trabajo. Que la tarea, sinceramente, está difícil. A ver, yo sabía que viajar en Holanda era sumamente costoso, pero no tanto. Viajar a Amsterdam, que son 100 kilómetros desde acá, una hora y seis minutos de viaje, te cuesta 19 euros con 20 nada más el pasaje de ida. Que creo que acá te cobran una comisión por comprarlo en máquina, porque si lo compras por la página de ns.nl, te sale en 18 euros con 20. Ahora, si tienes una suscripción de tren que casi todo el mundo la tiene acá en Holanda, la mínima te cuesta 5 euros por mes. Puedes viajar fuera de las horas pico con un 40% de descuento, por lo que el pasaje te quedaría en 10,92, que es casi una hora de trabajo. Supongamos que ganas un poquito más, tienes esta suscripción. Con una hora de trabajo podrías viajar hasta Amsterdam una sola vez. Ahora, supongamos que quieres viajar a Utrecht, que son 67 kilómetros de distancia, casi la mitad de camino entre Amsterdam y Arlen. Un viaje de 37 minutos en tren. El pasaje te cuesta en la máquina 12 euros con 70, en la aplicación 11 euros con 70. Casi lo podrías comprar con una hora de trabajo sin descuento. Ahora, si tienes la suscripción te cuesta 7 euros con 2, por lo que con una hora de trabajo y una suscripción, podrías viajar 67 kilómetros en Holanda y te queda un poquito devuelto. Pero que no panda el cúnico, muchachos, porque el transporte público es de las cosas más caras en el país, por lo que seguramente el resto de las cosas que hagamos en este vídeo sean mucho más económicas. Y mientras visitamos uno de los siguientes puntos, por qué tú no me cuentas en los comentarios qué tanto puedes viajar en tu país con una hora de trabajo. Para esas mismas personas que tienen una tarjeta de esas amarillas personalizadas para el transporte público, pueden alquilar una bicicleta del ENS por 24 horas a tan solo 3,97 euros, digamos que 4 euros. Si estás con un acompañante, puedes alquilar dos y te alcanzaría con una hora de trabajo. Y según la lluvia nos ha ido permitiendo, muchachos, llegué a Primark. Y si vamos a conseguir algo que nos cueste una hora de trabajo o menos, eso va a ser en este lugar, porque acá sí que encontramos buenos precios. Y algo que me gusta de esta franquicia de ropa, es que a pesar de que está en toda Europa y en muchas partes del mundo, los precios son muy similares. He visto que en Portugal, España, los precios se manejan muy similar a lo que es en Holanda. Y eso me gusta porque Holanda es cara y en este lado nos beneficia de que tengamos una tienda con los precios que estén similar a los de otras partes de Europa. Y como pueden ver, ya acá podemos ver algo que podemos comprar con una hora de trabajo. Una buena bienvenida a Primark. Y de una en la sección de mujeres encontramos algunos suéteres que podemos comprar con una hora de trabajo. Esto cuestan 8 euros menos de una hora de trabajo y te queda vuelto. Por acá encontramos otros productos, otros suéteres que cuestan 8 euros, o sea que lo puedes comprar con una hora de trabajo. A ver, pueden comprarse estas pequeñitas bufandas, supongo yo que son bufandas, por 8 euros, o sea que le quedan 2 euros de su hora de trabajo. O pueden comprarse estos, no sé, frentones, no sé cómo se les dice esto. Pueden comprarse dos de estos y les queda vuelto todavía porque cuestan 4 euros cada uno. Este elegante pantalón cuesta 16 euros, bueno es un short, y está en oferta en 7 euros. O sea que con una hora de trabajo pueden comprárselo. Pueden comprarse dos gorros de estos porque están en 5 euros, o sea que te puedes comprar dos. Vean mujeres, pueden comprarse un pantalón de estos por 8 euros. Una hora de trabajo y le queda vuelto. Vamos a ver si conseguimos ropa para hombre a este precio, porque no creo. Ok, pasemos entonces a la sesión de hombre muchachos, a ver si conseguimos tan buena oferta como con las mujeres. A ver, para niños hay muchas muchas cosas a una hora de trabajo, a dos, a media, pero duraría mucho tiempo y ya van a cerrar la tienda, así que vamos para la parte de hombres directamente. A ver, ya por acá encontramos algunos suéteres a 10 euros, una hora de trabajo exactamente. Todos estos suéteres siempre están en ofertas, cuestan 8 euros. De hecho, yo tengo puesto uno. A ver, guantes. Los guantes cuestan 1,50 euros, cuesta el paquete de guantes. O sea que puedes comprarte como 5, sí, creo que 5 o 6 guantes con una hora de trabajo, que por cierto yo los necesito, pero estos se rompen muy rápido y las personas... Bueno, voy a tener que comprarme los rotos, que ya vienen rotos y así me ahorro el trabajo. Es en serio, me lo voy a comprar. Acá vienen dos por 1,50 euros también y ya vienen rotos. O sea, me ahorro el trabajo. Un gorro lo puedes comprar con una horita de trabajo, cuestan 8 euros también y te queda vuelto un pantalón por 7 euros. Sí, vean, 7 euros cuestan estos pantalones. O sea que si encontramos algo para hombres, no tan bonitos, pero algo se puede comprar con una horita de trabajo. Por lo menos, si te quedas desnudo, trabajas una hora y te compras un pantalón. Unos polos así, 3,50 euros. O sea que te compras... Casi te compras 3 con una hora de trabajo. A ver, te puedes comprar con 10 euros una camisa de vestir. Mira, te saca el apuro, te la pones igual. Por debajo de una chaqueta de esta no se nota. 4 euros estas franelas así quedan pegaditas al cuerpo. Estos casi te lo puedes comprar con una hora de trabajo. Bueno, si ganas 11 te lo puedes comprar, pero sí que se los recomiendo. Son buenos, salen buenos. Yo tenía uno de esto y uno de esto. Ah, de esto. Salen buenos, salen muy buenos. La verdad se los recomiendo. Todos por una hora de trabajo. 9 euros. O sea, menos de una hora de trabajo. Te queda un poquito de vuelto. A ver, botas, que yo sé que se necesitan para el invierno, cuestan 2 horitas de trabajo. A ver, y como pudieron ver, en Primark sí que se pueden comprar algunas cosas. Yo salí con mis guantes, unos guantes por 1,50 euros que ya vienen rotos para que no se me rompan. El precio de Primark se mantiene y eso nos beneficia a las personas que vivimos en un país tan caro como este porque trabajamos unas 5 horas, 6, 7 horas, qué sé yo, y nos podemos gastar todo ese día en ropa y compramos buena ropa y unas cuantas prendas. A ver, e interesante a donde acabamos de llegar porque el McDonald's es una de esas franquicias que está en todas partes del mundo y a razón de esto tiene un producto que es el Big Mac que se utiliza como indicador de economía en las diferentes partes del mundo y toman como ejemplo el factor que yo estoy utilizando en este vídeo, precisamente, el tiempo. ¿Qué tiempo nos toma en los diferentes países del mundo comprar un Big Mac? Esto va a estar interesante. ¿Podremos comprar en McDonald's con una hora de trabajo en Países Bajos? Vamos a descubrirlo. Como pueden ver, podemos comprar varias hamburguesas por menos de 5 euros, la mitad de una hora de trabajo, pero vamos a ver si podemos comprar un combo. El Big Mac, por ejemplo, que es el más popular en todo el mundo. Y vean, en combo, podemos agregar el menú grande y aún así, vamos a ver, papas fritas, normal, una salsa, un milkshake grande, bueno, todo listo. Vamos a ver cuánto nos sale. 9,90, muchachos. Pagamos por uno de estos combos grandes de Big Mac con las papas fritas y la bebida. Así que, con una hora de trabajo, podemos comprar un Big Mac en McDonald's. ¡Suscríbete al canal! En Zara, no sé si podamos grabar de la misma manera que hicimos en Primark, porque este Zara es un poquito más pequeña y la caja está justo al frente de la sección de hombres, entonces no lo sé. Vamos a hacer todo lo posible. A ver, esto te cuesta 4 horas de trabajo, pero lo van a necesitar porque ya está llegando el frío por estos lados. A ver, vamos a ver si podemos comprar una gorra y la más económica que encontramos por acá cuesta 12 euros con 95. Puede que si te ganes esto con una hora de trabajo y te la compres, pero si solo ganas 10 euros, no puedes comprarla. A ver, ¿cuánto sale una camisa por acá? A ver si quizás... no, 19 euros. Dos horas de trabajo. Y este suéter por acá, que está a buen precio, 18. Pero no lo podemos comprar con una hora de trabajo. A ver, esta casi la podemos comprar, estas franelas, cuestan 12,95. O sea que casi, casi la podemos comprar con una hora de trabajo. Si ganas 13, la puedes comprar. Más o menos encontramos cosas que puedes comprar con una hora de trabajo en Zara en la parte de hombres. Por un momento dije, bueno, te pueden comprar esta chaqueta por 4,95. Y son las medias que están dentro de la chaqueta. A ver, con 3 horas de trabajo puedes comprarte un suéter de esto que me parece hermoso. Estoy que me lo compro. Casi 13 euros también. Yo creo que aquí pagan la hora 13 porque todo está en 13 euros. Cuesta 9,95, vean. O sea, al menos esto nos podemos llevar con una hora de trabajo aquí en Holanda. En la tienda de Zara. Bueno, al menos compré el par de medias. Bueno, los 3 pares de medias porque los necesitaba. Necesitaba medias largas para el invierno. Ahora vamos a entrar a la parte de mujeres, muchachos. Ya de una encontramos una prenda de 9,95, un suétercito. Para las mujeres como que hay más opciones. Vean estos suétercitos por acá también a 9,95. O sea, con una hora de trabajo. Ah, bueno, este te puedes comprar con una hora de trabajo. Pero este también. No creo. Bueno, 12,95. Completas un poquito más y te compras un suéter de eso. Pero me parecen baratos para ser de buena calidad porque se siente de buena tela. A ver, estas camisitas tal vez también pueden comprarlas. 9,95. Están bastante chéveres. Un estilo bastante particular. Comprarían estos mujeres. A ver, no sé mucho de gustos. Pero... Comprarían estos. No tengo ni idea de cómo se llama esto. Pero cuesta 12,95. O sea, que te paguen 13 euros la hora. Puedes comprarte una cosa de esta que no sé cómo se llama. Parece un traje de baño, pero... De salir. Acá también hay unas blusas bastante pequeñas. 9,95. Una hora de trabajo. Pero... ¿Alguien cabe en esta cosa? Y vamos a ver si se pueden comprar un gorrito. Porque ya empieza el frío, mujeres. Y cuesta 15,95. 16 euros. 12. Bueno, este más o menos te lo puedes comprar. Si ganas 13. Este sí, bueno, ganas bastante. Te compras una de esta. Pero no hay uno de 10 euros que te puedas comprar. Bueno, quizás te puedes comprar. Te puedes comprar un salcillo. Un par de salcillos de estos. Por una hora de trabajo. A ver, y sí que se pueden conseguir algunas cosas en Zara. Por una hora de trabajo. Sobre todo si eres mujer. No sé por qué es así. No sé, explíquenme ustedes si saben. Por qué las cosas de mujeres son más económicas. ¿Será porque las mujeres gastan más? Yo para hombre pude conseguir algunas medias nada más. Por 10 euros exactamente. Tres pares de medias Zara. Me parece bien largas. Que son muy buenas para este frío que está llegando. Y ahora, bueno, toca pasar a otro punto del video. A ver, muchachos. Y una de las cosas que me encanta de Holanda. De Países Bajos. Holanda, como le quieran decir. Es la atención al cliente. Acabo de entrar a una tienda. A Cold Blue. A comprar un cable para esta cámara que me costó 12 euros. Y vean lo que me encontré. Que había una máquina de café. Brutal. Porque ofrecía todo tipo de café. Y gratis para los clientes. O sea que este latte macchiato. Digamos que cuesta 2, 3 euros en cualquier lado. Prácticamente el cable me salió en 9 euros. O podemos decir que estoy tomando un café por 0 horas de trabajo. ¿Qué tal les parece eso? Eso sí, los holandeses aprovechan cada oportunidad para hacer marketing. En tu país, atienden así de bien a los clientes. A ver, aquí están unas dominicanas. Yo estoy haciendo... A ver, que ella se quiere saludar. Vente para acá, amor. Dominicanas viviendo aquí en Arna donde yo vivo. Wow, estoy alegre. Estoy haciendo un video de que uno hace con una hora de trabajo aquí en Holanda. ¿Ustedes creen que se puede hacer algo con una hora de trabajo aquí en Holanda? Sí, todo se puede aquí. Lo que hay que poner es su esfuerzo y poner empeño. A ver, tú, si te doy un billete de 10, ¿qué hace con ese billete de 10? ¿El billete de 10? Ajá, es una horita de trabajo. Bueno, es una hora de trabajo. Y si hace mucho con 3, 0. Por ejemplo, ¿por ejemplo? Compraría otra cosa que yo necesito. ¿Como cuál? En plan de hacer las uñas. Bueno, si me falta un pote de aceite. Un pote de un cartón de huevo. Lo gastaría en cosas importantes. ¿Un solo cartón de huevo? Un cartón de huevo cuesta 3 euros y pico. Ah, bueno. Un pote de aceite cuesta 5 euros de lo grande. Entonces, lo usaría. Compro 2. Ah, ok. Buenísimo. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Raquel. Un saludo ahí a la gente de Dominicana, entonces. Saludo para todos. Besos y abrazos. Ah, no, 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 no. Es que este video se puso interesantísimo. Vean qué tenemos aquí atrás. Patey. Posiblemente ustedes no sepan qué es Patey. Patey es uno de los cines más famosos acá en Holanda. De hecho, no sé si hay otras cadenas de cine en Holanda. Este es el único que he visto, creo. Pero lo interesante es que vamos a ver si al cine en este país se puede ir con una hora de trabajo. ¿Ustedes creen que esto sea posible en Países Bajos? Ir con una hora de trabajo al cine. Obviamente, esta es la parte de atrás. El cine no se ve así. El cine es más bonito. Y eso ya lo vamos a descubrir. Pero antes, te invito a que te suscribas a este canal. Porque tengo como tres días haciendo este video. Como tres. Y además, es una forma de decirme que te gusta este tipo de contenido y yo puedo apuntar en esta dirección. Así que, si ya te suscribiste, vamos a echar un ojito al cine acá en Holanda. Y además, ver si podemos entrar con una hora de trabajo. Y vean qué curioso es esto. Acá, cerca del cine, hay un restaurante. Justamente en el mismo edificio. Y aprovechan la publicidad del cine. Porque te venden una caja de cotufas. Así le decimos en Venezuela. Las palomitas de maíz. Con tres opciones de comida. Con tres platos de comida por 31 euros. Tres horitas de trabajo, prácticamente. Honestamente, no me parece tan buena oferta. Porque yo creo que en el cine se pueden conseguir mejores ofertas. Y ya vamos a verlo. A ver, y no se pudo grabar en el cine, muchachos. Porque hay muchas personas y me dijeron que preferiblemente ahorita no. Que en otra oportunidad. Pero, como para toda disolución, vamos a ver en mi teléfono. Porque acá podemos ver los precios, información y entradas. Vamos a elegir una película. Vamos a ver, no sé, Venom. Vamos a ver tickets. Arnhem. Y acá tenemos los precios, muchachos. 12,50 euros cuesta una entrada para el cine en Holanda. Es lo más barato, por lo que veo. Las gafas 3D, si las quiere, cuestan 1,50 euros. Así que no podemos ir al cine con una hora de trabajo. Al menos no si ganamos 10 euros. Y obviamente, como no podemos comprar ni siquiera la entrada general. No voy a investigar las otras entradas. Porque de eso no se trata este video. Ya saben que 12,50 euros cuesta una entrada para el cine. ¿Les parece caro? ¿Les parece barato? Me gustaría leer también su opinión en los comentarios. Ahora, me dijeron amablemente que otro día podría grabar cuando no hayan tantas personas. ¿A ustedes les interesaría un video sobre el cine en Holanda? Ya se los he preguntado en otras oportunidades, pero no me han respondido. Ahí sí les puedo mostrar cómo son las salas. Ahí sí les puedo mostrar todo lo que venden. Y todas esas cosas porque hoy no se pudo, lamentablemente. Así que si lo quieren, coméntenme en los comentarios, obviamente. Vean qué raro estos maniquí ahí colgando. La gente, o no sé si será por Halloween, no sé. Pero normalmente los holandeses inventan unas cosas raras que dan miedo. Y estos maniquí aquí colgando, que qué les digo. Si lo hicieron por Halloween, los aplaudo. Está bastante bueno el invento. Si no, ya me tienen molesto con esos sustos que me pegan. A ver, a ver, aquí podemos comprar papas fritas desde 2 euros. O sea que con 5 euros nos podemos comprar 5 papas pequeñas. Sin la salsa, creo. Ok, entonces vamos a ver si logramos entrar al supermercado. Son de las cosas más difíciles de grabar en este país. Y yo lo voy a intentar, obviamente, por el bienestar de este video. A ver, por ejemplo, con una hora de trabajo en el supermercado pueden comprar como 2 tartaletas de estas. Serían 10 euros. Y por acá, miren, esto cuestan como menos de 2,50 euros. O sea que podrían comprar 4 bandejas de estas con una hora de trabajo. O sea, con una hora de trabajo comen todo el día. Vean este pollito. Cuesta 8,58 euros. O sea que con una hora de trabajo podrían comprártelo fácilmente. Una hora de trabajo comprar un pollo completo acá en Holanda. Por lo menos estas cosas son baratísimas. Estos panes, mira, 1 euros, 80 céntimos. O sea que tú puedes comer con una hora de trabajo o te puedes comer 10 cosas de estas. Y un poquito más. Dependiendo de cuál compres, puedes comerte como 10 con una hora de trabajo. Vean, el pan, el pan está a 1 euro. O sea que con 10 euros, una hora de trabajo, puedes comprarte 10 panes de estos. Que uno sinceramente, uno dice, ay, que la comida sí es cara en ese país o cosas así. Uno dice, ah, que uno por lo menos dice, ah, no, que el pan está caro o guau o tal. Pero si te pones a pensar, una hora de trabajo, te compras 10 paquetes de panes, está muy bien. Por lo menos esto está en, miren, dos botellas de estas por 1 euro. Esto me parece baratísimo. O sea que con una hora de trabajo ustedes pueden comprarse 8 botellas, no, 10 botellas. A ver, 20 botellas de estas se pueden comprar con una hora de trabajo. A mí me parece eso maravilloso. ¿Y a ustedes? A ver, ¿y no me dejaron seguir grabando en el supermercado? Compré 16 productos en total y gasté apenas 24 euros, que serían como dos horas y media de trabajo. A ver, y me dio hambre muchachos y voy a ver si consigo algo acá en Domino's Pizza que me cueste una hora de trabajo, o menos. A ver, y logramos conseguir una pizza perfecto pepperoni por 5 euros. Es decir, que con una hora de trabajo puedes comprarte dos pizzas perfecto pepperoni en Países Bajos de Domino's Pizza. Sin lugar a dudas se nota que el trabajo está muy bien valorado acá en Holanda, en Países Bajos. Y eso es algo que yo he aprendido en este país. El tiempo vale dinero, muchachos. Y por eso se respeta. Y eso acá se sigue al pie de la letra. Muchachos, yo creo que ya este video no va para más. Le he mostrado hasta lo que no he podido mostrarles. Sí es verdad que en el supermercado me hubiese encantado mostrarles muchos más precios. Pero bueno, esto fue lo que se pudo. Voy a conseguir el permiso para grabar en un supermercado y mostrarles todos los precios a detalle. Si no te quieres perder ese video cuando lo saques, tienes el botón por acá para que te suscribas. Y además te voy a dejar un video muy similar a este, muy 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 parecido por acá. Para que sigas conociendo este hermoso país. Nos vemos en un próximo video. Espero yo que en un próximo lugar. Chaito, chau.